¿Qué tal? Muy buenas tardes. El aeropuerto Sebe-Ballestero-Santander ha registrado 865.398 pasajeros hasta septiembre, un 11,4% menos que los nueve primeros meses de 2023, lo que supone la sexta mayor caída de los aeródromos españoles. También cae en septiembre en términos interanuales el número de operaciones un 8,1% hasta registrar un total de 9.052. En cuanto a los datos de septiembre de 2024, si los comparamos con el mismo mes del año anterior, pasaron por el Sebe-Ballestero 107.372 viajeros, mientras las operaciones cayeron un 14,3% con un total de 1.093 registradas. Unos datos que ha valorado negativamente el exconsejero Javier López Marcano. Una jornada, la de hoy, sin duda marcada por las altas temperaturas. Cantabria se sitúa entre los puntos más altos del país, registrando en Santander 27 grados de máxima, una de las más altas de toda España. Un tiempo que cambiará a partir de mañana con la llegada de lluvias a la comunidad. El grupo parlamentario socialista llevará al Pleno una iniciativa en la que reclama medidas para el control del precio de los alquileres, para limitar la especulación en el mercado de los grandes tenedores y fondos buitre y contra los desahucios, que es el principal problema de la vivienda en este momento y no la ocupación. La visión imposible es conseguir una casa en Cantabria, un piso digno en Cantabria para vivir a precio asequible los 12 meses del año. Los socialistas cántabros no queremos propietarios ricos e inquilinos pobres, tal y como ha dicho ayer Pedro Sánchez. Acceder a una vivienda se está convirtiendo más en un drama que en un derecho. Cantabria, que según ha dicho Zuluaga, recibirá 3,8 millones de euros para bonos de alquiler joven del fondo de 200 millones anunciado ayer por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El también portavoz parlamentario ha puesto en valor la aprobación de este fondo y también del reglamento contra el fraude del alquiler de temporada que está agravando la crisis de la vivienda. Ayer mismo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un fondo de 200 millones de euros para bonos de alquiler joven. Esto implica que 3,8 millones de euros lleguen a Cantabria para fomentar, para ayudar a los jóvenes a pagar el alquiler. Esta mañana se ha inaugurado en el Museo Marítimo de Santander la exposición Memories. La muestra relata cómo el terrorismo ha cambiado la vida de 22 víctimas de todo el mundo, entre ellas las españolas Irene Villa, herida en atentado de ETA, y Vera de Benito y Sandra Lescano, ambas víctimas del 11M. Y cómo sus recuerdos pueden servir también de herramienta para su recuperación. La exposición podrá visitarse todo el mes de octubre y está organizada por la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de la ONU en Madrid, la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo. Atentados que sumados a los que otras bandas terroristas y por fanatismos islámicos no solo mataron a 1.352 personas e hirieron a cerca de 5.000 vidas inocentes más en nuestro país, sino que también marcaron de lleno a todos sus allegados, esposas, padres, madres, maridos, hijos, familiares, amigos, quienes vieron alterada su vida, vidas sesgadas y familias golpeadas por un dolor insoportable, por el sinsentido de unos actos terroristas contrarios a la más mínima humanidad, a la democracia y a la convivencia. Como les decía, tres de estos testimonios son víctimas de actos terroristas en España. Silvia Gómez Ríos es víctima del terrorismo de ETA y presidenta de la Asociación Cántara de Víctimas del Terrorismo, Ascambite. Como deja claro esta exposición, es el punto común que compartimos todas las víctimas del terrorismo y es el dolor, el dolor y el sufrimiento que el terrorismo deja tras de sí, un dolor con el que viviremos el resto de nuestras vidas. Cambiamos de asunto porque en los primeros meses de 2025 comenzará la renovación integral del Parque de las Llamas. Se cambiarán todas las jardineras, taludes, pasarelas, barandillas, protecciones y compuertas del parque, una intervención que contará con un plazo de ejecución de ocho meses que estarán condicionados por la época de las plantaciones, ya que debe ser la más adecuada. 1,3 millones de euros de presupuesto para este proyecto de renovación y al que seguirán otros dos. Uno en el área de juegos infantil que se cubrirá y se cambiarán todos los elementos de juego y el segundo proyecto en marcha está en el edificio dotándole con una nueva concesión estelera y renovando también los baños públicos. La Concejala de Cultura, Noemí Méndez, en Santander, ha presentado la segunda edición de Enfoque Joven dirigida a artistas jóvenes vinculados a la ciudad, cuya muestra se inaugurará a principios de 2025 con un máximo de 71 obras. Así, el Ayuntamiento renovará la exposición urbana del túnel del Pasaje de Peña mediante la convocatoria de esta nueva edición. El objetivo es impulsar el talento joven local al tiempo que se enriquece y embellece un lugar céntrico y concurrido de la ciudad, como es el túnel del Pasaje de Peña con las aportaciones de los propios jóvenes. El Palacio de Festivales de Cantabria centra este martes su programación en la obra de Puccini, Madama Butterfly, dentro del ciclo de conferencias y actividades Universos Líricos, organizado junto a la Universidad de Cantabria. En concreto, a las 7 y media de la tarde, en la Sala María Blanchar, el profesor de la Facultad de Educación, Antonio Santos, hablará sobre la obra Madama Butterfly, la metamorfosis de la mariposa. No es necesario matricularse en el curso para asistir a cualquiera de las 16 sesiones que lo integran y sepan que la entrada es libre hasta completar aforo. Un Palacio de Festivales de Cantabria que en su nueva programación ofrece una mayor diversidad de propuestas a partir de las que construye universos que alumbran emociones y con todo un deseo que el público disfrute y experimente nuevas sensaciones. Como la segunda de las propuestas de las que les vamos a hablar en este martes, la cita que este viernes 18 tenemos con el Fado y con una de las voces más llamativas y reconocidas de este género musical portugués en la actualidad. Compositora e intérprete forma parte de la nueva generación de esta disciplina. Cuca ve el Fado como su mayor pasión y es esta misma pasión la que quiere mostrar al mundo, otorgando belleza y modernidad al Fado, sin olvidar las raíces y la esencia de esta bella forma de expresión. Si es difícil explicar el éxito de Cuca Rosetta es fácil de entender porque escuchar a Cuca Rosetta es vivir las emociones y tradiciones más fuertes de un Fado que con ella va aún más allá. 75 minutos sin descanso en los que estará acompañado de Sandro Costa, guitarra portuguesa, Francisco Sales, viola de Fado, Ruy Pedro Vaz bajo y Hugo Márquez batería en la Sala Argenta el día 18 a las 7 y media. Recuerden, este próximo viernes. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 10 minutos pasan de las 2 y media de la tarde. Nos vamos, es todo por ahora. Volvemos con más información a las 8 y media. Que pasen una buena tarde. Gracias por ver el video. Sí. Gracias por ver el video.